hola muy buenas tardes mis amigos y amigas espero y todos estén felices contentos llenos de felicidad llenos de alegría que son la misma cosa y no sé por qué estoy diciéndoles la misma palabra pero bueno espero y todos estén contentos y que hayan ido a trabajar y que estén de regreso en casita y hayan comido algo delicioso yo andaba bien atareada aquí ahorita arreglando unas cajones una ropa que tengo bastantes días que he estado arreglando cositas aquí y cositas allá sacando todo 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 lo viejo todo lo que ya no sirve todo lo que ya pues como quien dice no no ocupo a mí no me gusta mantener la casa llena de cochinero porque siento como que mi casa es chica y al mantener más cochinero me siento mucho más apretada así que la casa se pone se puede poner súper sucia en un ratito y más si empezamos a cómo se dice apilar más cosas al rato y es un cochinero por todas partes una piladero por aquí una piladero por acá y a mí me gusta deshacerme de todo al contrario de mi hermano ramón que les digo que es una ratilla todo guarda a mí me gusta deshacerme de todo pero ya tengo varios días que ando acomodando aquí allá a ver en un ratito ya al final del vídeo les voy a poner un poquito de de lo que han dado haciendo y lo que yo he mirado que ha funcionado para mí este nueva esta nueva forma de arreglar las cosas pues bueno ahora me los traje conmigo al cuarto porque andaba andaba aquí arreglando no les voy a enseñar voy a centrar la cámara porque acá tengo un cochinero y acá también tengo un cochinero para los que no saben este es el lado de mi esposo y este hombre no sé si los esposos de ustedes serán iguales pero el mío hace un marranero desorganizado en su lado tiene piloncitos de ropa aquí puñitos aquí puñitos acá y según él una ropa sucia otra ropa media sucia y otra ropa limpia yo no entiendo por qué nada no nada más lo que está sucio va la canasta de la ropa sucia no entiendo por qué hacer montoncitos por todas partes pero pues bueno eso tiene sentido en su cabeza así que no voy a decir que siga que al cabo que ya tengo tantos años con él y no ha cambiado y como le he renegado de eso así que si no ha cambiado hasta ahorita no va a cambiar así que ni para qué estar fríeguele y fríeguele con la misma cosa si yo sé que no va a cambiar que mantenga su ladito de su cuarto con su cochilero mientras mantenga los cajones organizados para cuando guardo la ropa no no batallar tanto pero pues bueno al final del vídeo les enseño y ahorita ya voy a parar porque ya le disfrutaron su tarea la neom y la neom y ahorita está entrada haciendo sus tareas hoy está estudiando que los días de la semana aparece en español y la tabla del 4 así que por mientras de que ella está estudiando yo siempre aprovecho ese rato para grabarles un vídeo cortito o hacer algo ya ven que yo les he dicho tantas veces yo no entiendo cómo le hacen mis hermanas para mantener tantos vídeos nada más no lo entiendo quisiera sentarme con ellas y platicar y ver a ver cómo le hacen ustedes cuando es cuando graban qué es lo que andan grabando pero yo miro que ellas se graban todo el día todo el día y yo pues claro no puedo grabar me ando en el trabajo ya ven que la casi la mitad de mi día o un poquito menos me la paso en el trabajo y cuando ando aquí en la casa pues es cuando aprovecho y si les si les grabo ahorita estoy haciendo una lista de unas cositas que voy a traer a la tienda porque pienso hacer unas recetas así que voy a hacer unas cuantas recetitas que que traen más verduritas y eso pero o que son más light pues más bajas en grasa que lo normal que comemos hoy le pedí a mi esposo que no no le pedí más bien él se acomodió hacerme de comer que creen que me hizo me cocinó pizza en el horno del congelador y luego me puso camarones empanizados del congelador hasta mi niño dijo porque del congelador todo mami le digo porque Eli cocinó déjalo no estés poniéndote tus moños tú cómete lo que nos hicieron lo bueno que nos hizo algo de comer así que eso fue lo que comí hoy y pues estoy haciendo mi lista porque mañana voy a andar patinando por todas partes en las tiendas tratando de encontrar las verduras estas algunas recetas son chinas son vietnamís de que de cosas que yo he hecho y que me han gustado y que se me hacen que son más bajas en grasa y otras que no he hecho a ver si me salen y a ver si me gustan pero le voy a intentar voy a quiero cambiar un poquito la comida creo que ya me enfadé un poquito de comer tanto mexicano no la verdad no les traté de echar mentiras pero la verdad no me enfado de comer comida mexicana hoy está sabrosísima pero pues bueno voy a intentar otras cosas amigas pues ahorita déjenme siento aquí con ustedes un ratito como ya me bañé no voy a hacer más trabajo aquí en el cuarto porque si no no les daría vídeo ya ven que estos días me he estado pasando días que no les hago vídeo y es por andar ocupada haciendo otras cosas pero pues bueno me les quería contar una historia estando ahorita que me bañé andaba pues me salgo del baño no y me miro en el espejo y trae unos circulototes pues da toda la la cómo se llama el rimel que se me había corrido y me acordé de una cosa yo no entiendo cómo nos aguantó mi papá de chiquitos ay porque éramos unos vagos 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 imagínense con tanta chiquillada y luego vagos aparte no entiendo cómo no nos regalaron unos cuantos para poder vivir una vida a gusto y normal pues bueno ya comenzando con la historia de lo que les quería platicar es que cuando salí del baño y me miré así toda llena de maquillaje me acordé de unos duendes que se le aparecen a uno cuando uno los invoca estos duendes son unos duendes así chiquitos con partes así como negras en la cara así con unos círculos negros en los ojos y estos duendes uno los invoca en un cuarto a oscuras y de chiquitos nosotros se nos ocurrió pues invocar a esos duendes y lo que pasa es que estos se aparecen y le contestan a uno preguntas del presente del pasado de lo que uno quiera de todo lo que uno quiera saber de otra persona de uno del novio que uno tuvo hace años y nunca volvió a ver y uno quiere saber cómo está ese novio pues de eso le contestan unas preguntas de de si va en el futuro o va a encontrar su verdadero amor se va a ganar la lotería todo lo que ustedes quieran saber y la gente por curiosa pues ahí va igual como fuimos nosotros en cuando nos dijeron de estos duendes vámonos patitas para que las creemos y adentro al cuarto oscuro no le hace que fuéramos temblando de miedo pero todo por saber por la curiosidad de conocer a los duendes y saber de nuestro futuro pues bueno claro que no esas cosas no existen pero pues uno como es curioso quien le manda quien les manda que vayan a meterse a cuartos oscuros con gente que le promete a uno que le van a decir el futuro pero pues bueno todos caímos así que de lo que se trata ya diciéndoles bien de lo que se trata esto el juego y el chiste es de que agarró una vela un plato y con el humito que le está saliendo a la vela como que tizna uno el plato así que ese platito lo va a tener uno en el en un cuarto oscuro sin que la persona a las personas o las personas que va a meter uno al cuarto se den cuenta que uno lo tiene ahí el tizne lo tiene que tener uno un poquito húmedo un poquito mojadito nada más para que se desprenda y esté fácil de untarse cuando uno le diga a la persona lo que tiene que hacer así que uno se arrima con el plato en plena oscuridad a la persona y le dice si quieres ver a los duendes agarra de esta agua bendita que está aquí y vas a agarrar poquita y te vas a hacer un círculo en el ojo te vas a poner un círculo de agua en tu ojo para que los duendes te permitan ver tu futuro y pues pone uno los deditos y pues yo fue lo que hice me puse mi círculo en mi ojo de agua supuestamente bendita que fue lo que nos dijeron nosotros que hiciéramos también y pues lo hicimos nos pusimos nuestro círculo y luego ahora te vas a poner una cruz en la frente para que te proteja de estos duendes y agarra uno otra vez la agua supuestamente bendita y se pone una cruz en la frente y pues en plena oscuridad uno no mira nada nada de lo que está pasando y ahora vas a agarrar más agua y te vas a poner alrededor de tu boca para que los duendes puedan hablar o no los duendes sino los chamuques pueden hablar contigo y pues ahí está uno por tal de que los chamuques hablen con uno y por tal de mirar uno los chamuques hace uno todo lo que le pidan pues bueno cuando le prenden uno la luz es la sorpresa que se lleva a uno porque lo tienen parado uno frente a un espejo imagínense plena oscuridad de repente prenden la luz y es uno con unos circulotes como búho alrededor de los ojos otro alrededor de la boca y una crucesota plantada en la frente pues las rizadas que tiene uno al mirarse porque uno está esperando que cuando prenden uno la luz va a mirar uno al duendecito ese pues cuál el duende es uno el chamuque es uno cuando se mira uno en el espejo así que es unas carcajadas que tiene uno a mí me lo hizo creo que Sara fue la primera que me lo hizo pues bueno bueno fuera que hoy hubiera parado todo pero no claro como todo chiquillo vago pues a quién se lo podemos hacer ya después de haber agarrado corte con todos nuestros hermanos a quién más se lo podemos hacer hay que hacérselo a mi papá ahí vamos zapa papi que cree que mi hija que hay unos duendes zapa con los que hemos estado hablando todas las noches que estos duendes nos contestan preguntas del pasado y del futuro y mi papá luego lo pone así cara de serio como de como como hija a ver como de qué estamos hablando luego pues zapa son unos duendes que si van un cuarto y uno se tiene que untar agua bendita en ciertas partes de la cara y pues esos duendes de repente se le aparecen la agua es nada más para protección y para poder hablar con ellos y para que lo cuide a uno de que nada malo le vaya a pasar pero los duendes estos aparecen y le contestan uno todo lo que quieras saber quiere ver los duendes zapa y pues mi papá creyendo que nosotras andamos metidas en la brujería en la hechicería dijo mi papá no pues claro yo sí quiero ver no quiero ver a ver en qué andan metidas mis hijas y pobrecito de mi papá ahí va el cuarto sin saber los buitres que tuvo como dicen ten ten buitres como y te sacarán los ojos o algo así pues bueno ahí va el pobre de mi papá con nosotros al cuarto nos metemos uno de los cuartos de la parte debajo de de la casa del más oscuro ya apagamos la luz todo oscuro oscuro no se miraba nada y ahí ya les moví la cámara son los duendes y entonces empezamos ya teníamos el plato preparado y pues toda la chiquillada ahí adentro porque pues todos queríamos mirar cuando mi papá la reacción de mi papá cuando se mirara en el espejo ah pues ya apa si quiere ver que los duendes que los duendes se le aparezcan y quiere poder mirarlos agarre de esta agua y póngase un círculo en sus ojos y ya está mi papá y ahora agarre más de esta agua y si quiere hablar con ellos hágase su círculo alrededor de la boca y ahora para protección agarre de esta agua y póngase una cruz en la cabeza en la frente pues ya terminamos con el rito no y que llega el momento de prender la luz y que prendemos la luz y mi papá estaba pues parado ya enfrente del espejo y amigos que fue la reacción de mi papá mi papá puso la cara más seria para los que conocemos a mi papá de mis hermanos y hermanas no sabemos cuál es su cara seria cuál es su cara de decepción cuando de repente vamos mirando a mi papá que hizo cara de y se quedaba mirando en el espejo y todos respiramos en todo ese rato que estuvo mi papá mirándose en el espejo ya asustados como y ahora si nos van a meter nuestros chanclazos y mi papá ahí parado mirándose en el espejo nada más así como con no puedo explicar su su mirada como quería tener la casa y la dice mi mamá que quería tener la mesa rodeada de hijos yo pienso que en ese rato no ha de haber querido tener la mesa rodeada de hijos bola de buitres mocosos locos amigos pues todos calladitos y también con unos ojototes mirando a mi papá todos asustados porque creíamos que nos iban a dar nuestros chanclazos y de repente gracias Dios que suelta mi papá la carcajada y nosotros pues le seguimos pues ya en ese rato lo que queríamos era carcajearnos aunque no nos supiera la risa pero de todas maneras nada más reírnos de como quien dice de alivio de que no nos iban a dar unos chanclazos nada más las carcajadas que teníamos ya volteé a mi papá en mugres mocosos vagos como se les ocurre dice yo pensando que andaban ustedes ya haciendo brujería yo pensando que ustedes ya andaban hablando con espíritus no risa y risa mi papá ay amigas fue uno de los momentos más chistosos pero más espantosos de mi vida nada más cuando miré a mi papá mirando el espejo esa mirada dije ya ya estuvo aquí va a terminar con toda su generación es el día de hoy nos carcajeamos cuando de repente nos acordamos de los mugres chamuques y como se nos ocurrió hacerles a mi papá que niños respeten a su papá y a su mamá ahora si les decimos que quieren que nos respeten pero miren lo que nos pusimos y le hicimos al pobrecito de mi papá pues bueno ya cuando miramos que no nos pasó nada y que no nos metieron nuestros chanclazos ¿qué creen? empezamos a buscar a la siguiente víctima ¿y quién creen que se nos ocurrió? pues ¿a quién más le haremos esta broma? al pastor vamos al pastor de la iglesia les digo una bula de mocosos vagos no entiendo de dónde nos saldrían tantas vacancias no entiendo por qué no pensábamos cómo se nos ocurre a las dos personas que menos deberían andar uno haciendo esas cosas fueron a las que se nos ocurrieron si hubiera estado el mugre de Donald Trump te aseguro que también no hubiéramos ido a querérsela hacer a él pero ay 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 cómo me carcajeo hace ratito estaba mirándome en el espejo y Luis y Luisa yo de los círculos que tenía en el ojo y que me acuerdo de la mirada de mi papá así de ¿serio? como que no hallaba qué pensar nada más no entiendo no entiendan qué nos pasó por la cabeza ese día pero ¡uh! cómo nos divertimos pero pues bueno vayan a hacerle chamuques a alguien por ahí y al rato me platican por favor le toman foto y me la ponen en el Facebook para poder mirarla ¡ah! espérense todavía ni les cuento otro día les contaré qué fue lo que hizo la Abby cuando le hicieron el jueguito a la Abby la Abby nos salió un poquito más inteligente que todos los demás pero pues bueno ya se sale en otro video porque si no aquí se las voy a hacer bien larga y no vamos a acabar nunca les voy a dejar un poquito de lo que he organizado aquí en el cuarto miren este es mi cajón de las blusitas aquí ya medio saqué una el otro día pero tengo todas se alcanza a mirar exactamente lo que tengo ahí de las blusas con los pantalones hice exactamente lo mismo y qué facilísimo es encontrar las cosas miren con los de la Naomi también hice lo mismo este lado de aquí es de los pantalones que ya uso varios pantalones ahí no hemos lavado chores y luego unos cuantos vestiditos y luego acá aquí en este lado todas sus camisetas lo que viene haciendo ahí y luego unos cuantos vestiditos y suéteres de este lado y vieron qué facilísimo está encontrar las cosas ven aquí con las camisetas de mi esposo también hice exactamente lo mismo se las organicé así y él así puede mirar cada camiseta que ocupa ya si digamos que de repente saca una y está media arrugadita nada más lo que ocupa él es ponerla poquito en el esa cosa que avienta vapor y listo ya está la camiseta lista para usarse así como le organicean sus camisas noto que en otras ocasiones cuando se las encimaban una arriba de otra uno o dos días duraba y de repente cuando él iba a sacar camisas pues sacaba la de mero abajo y el cochinero para todas partes pero me he fijado que así ya tengo el cajón de él tengo como una semana que se lo arreglé porque he ido haciendo de poco a poquito esto y noto que lo ha mantenido limpio porque es fácil pues nada más jala la camiseta para afuera y las otras se quedan intactas así que me encantó esa idea para las que tengan maridos desorganizados y que batallen mucho para que mantengan sus cosas organizadas cálenle yo pienso que es la forma en que los vamos a entrenar para que no hagan cochinero y ya nada más es que cada vez que la ve uno volver a acomodar las camisetas donde mismo a poner todo pues en orden así para que así no se lo vuelva a hacer uno un cochinero pero me encantó esa forma de organizar las cosas pues bueno mis lindas amigas gracias por haber estado aquí conmigo muchísimas gracias por haberme acompañado en este cortito video aunque sea algo para poder platicar con ustedes acuérdense vayan a hacerle chamuques ahí a alguien pero yo no les dije a riesgo de ustedes si les dan sus chanclazos pues que se los den bien merecidos se los tienen por andar de vagos pero también bien merecidos se los tienen los otros que quieren ir a que a mirar chamuques a que les contesten el pasado y el futuro pues bueno mis lindas gracias por estar aquí conmigo los miro hasta la próxima déjenme un dedito para arriba si les gustó el video los quiero mucho sigan compartiendo y síganse suscribiendo hasta luego adiós chau 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 chau